Esta ocasión también es idónea para reivindicar con compromiso la libertad y la vida los dos bienes más preciados que tiene el hombre y hacerlo con el corazón, sin odio, sin ira, pero nunca en balde. Para eso, para evitar que semejante atrocidad se repita, deberíamos volver siempre al origen y pensar cómo comenzó aquello. Por qué una minoría odiosa, miedosa y cobarde trabajó para construir un discurso contra otros hasta convertirla en norma general. Y deberíamos reflexionar acerca de si hoy no se repiten esas actitudes alimentando ese odio y el señalamiento contra aquellos que se desea dominar o erradicar.